Enemigo de la guerra No propuse otra batalla que librara el corazón de ponerse cuerpo a tierra Bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón Y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto La belleza La belleza La belleza La belleza Míralos como reptiles al acecho de la presa Negociando en cada mesa maquillajes de ocasión Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre Locos porque nos deslumbre su parásita ambición Antes iban de profetas Y ahora el éxito es su meta Mercaderos dacitantes Más que nausea dan tristeza No rozaron un instante La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza Y me hablaron de futuros fraternales solidarios Donde todo lo falsario acabaría en el pilón Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales Tanto vendes, tanto vayas, viva la revolución Revive un grito el espejizo de intentar ser uno mismo Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza De encontrar en tu mirada La belleza 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 La belleza